Cada noche me quedo pensando Si otra vez te volvería a tener Cada instante que beso la almohada Tu recuerdo vuelve a aparecer Cada noche siento tu perfume Enredado en mis sábanas Es la angustia de haberte perdido Es la angustia de no verte más Y yo te juro que Me estás matando por dentro Me has dejado un gran dolor Y no aguanto el sufrimiento Y yo te juro, eres mi amor Y no voy a renunciar Te juro que estoy vuelto Por siempre te voy a amar Y yo te juro esta vez Que no duermo sin tus besos Prendidos en el que dar Para no irse jamás Y yo te juro esta vez Que no me arrepiento Estaría todo el tiempo Esperando una vez más Una vez más Estaría todo el tiempo Esperando una vez más Una vez más Estaría todo el tiempo Esperando una vez más Cada noche me quedo pensando Si otra vez te volvería a tener Cada instante que beso la almohada Tu recuerdo vuelve a aparecer Cada noche siento tu perfume Enredado en mis sábanas Es la angustia de haberte perdido Es la angustia de no verte más Y yo te juro que Me estás matando por dentro Me has dejado un gran dolor Y no aguanto el sufrimiento Y yo te juro que Y no voy a renunciar Te juro que estoy vuelvo Por siempre te voy a amar Y yo te juro esta vez Que no duermo sin tus besos Prendidos en el que dar Para no irse jamás Y yo te juro esta vez Que no me arrepiento Estaría todo el tiempo Esperando una vez más Una vez más Estaría todo el tiempo Esperando una vez más Una vez más Una vez más Estaría todo el tiempo Esperando una vez más Un saludo ¡Gracias!